La valoración es que la noche ha ido bien, ha bajado la temperatura, ha subido la humedad, el viento no ha sido lo fuerte que esperábamos hacia la costa, y por lo tanto las labores de extinción, dependiendo del frente y la zona, en algunos ha beneficiado más que menos, pero ha permitido que la noche haya sido favorable para la labor de extinción de este incendio. Bueno, hemos también podido mantener en todo momento la noche más de 100 personas atacando lo que es el fuego, y bueno, pues agradecer por supuesto las labores y la coordinación de la Administración del Estado, de todos los efectivos del cabildo insular de La Palma, y por supuesto Guardia Civil, Policía Canaria, Policía Local, lo que es la UME del Ejército, y desde luego bomberos voluntarios que han venido de Gran Canaria, bomberos de Tenerife y algunos más efectivos que están viniendo. En el día de ayer se pudo tener un total de 406 efectivos a lo largo de todas las labores de extinción, se realizaron 241 descargas aéreas con un total de 352.000 litros, en algunas ocasiones hay que trasladar que era muy difícil por la visibilidad, por el humo, por lo que es todo, lo que es la ceniza, e incluso el viento y el calor que dificultaban la operatividad de las aeronaves, pero así todo yo creo que se hizo un trabajo con, como les digo, más de 241 descargas. Tenemos a disposición, igual que el día de ayer, 11 efectivos, 10 más 1 de coordinación, y se va a mantener en la carencia, los técnicos lo que han valorado es que la carencia nos permita mantener en todo momento de 3 a 4 efectivos en el aire, siguiendo las instrucciones del director de extinción, para ir moviéndose los distintos frentes que se tienen. Ellos podrán dar ahora las explicaciones más técnicas. Se ha hecho una labor del equipo de seguridad de evacuación, pues de unas 4.000 personas, que es la orden de evacuación que se ha dado, y se ha podido tener en torno a unas 200 personas albergadas. Muchas de ellas han retornado a casas de familiares, otros a segundas residencias, y en algunas ocasiones ha sido difícil la tarea y por eso quiero aprovechar para hacer un llamamiento a que la ciudadanía obedezca las instrucciones dadas por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. También en la tarde de ayer y en la noche se pudo hacer un par de cortafuegos y contrafuegos, que yo creo que fueron bastante exitosos, después el director los podrá detallar más, pero eso ha permitido cortarle camino y cortarle recorrido a lo que es el incendio. También se ha puesto un operativo y se ha buscado espacio para los animales domésticos, al final en algún albergue que se ha ido pintado por parte del Cabildo, se han podido trasladar diversidad, permítanme que no sea tan minucioso con el detalle, pero de animales que se han ido recogiendo, que se han perdido y que se les ha habilitado para los efectos de que los dueños, pues de alguna manera puedan, cuando ya vaya pasando todo, puedan ir a recogerlo. Las condiciones meteorológicas, pues en principio parecen más favorables, aunque se prevén cambios de viento en torno a las 3 de la tarde, y se hará otra reunión de briefing, según vaya viendo el día, si no surge nada extraordinario, esperemos que no, sobre las 3, 4 de la tarde y que podamos después hacer alguna valoración. Quiero destacar también que en el día de ayer, en que lo hemos puesto a los medios, tanto su majestad el rey, que me llamó para interesarse sobre la evolución del incendio, el presidente del gobierno de España también contactó, y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Fejó, ambos, los 3, se han interesado por la evolución del incendio, y por supuesto se han transmitido a la población y a aquellas personas afectadas, algunas, porque estamos hablando de más de 20 edificaciones, no sabemos si son todas viviendas, cuartos de aperos, bodegas, habrá que esperar todavía un poco para poder analizarlo, pero han podido transmitir su ánimo, su apoyo y su preocupación por la evolución de este incendio, que en el día de ayer por la tarde, con las circunstancias climatológicas, avanzó a mucha velocidad y afortunadamente la noche, con las bajadas de temperatura, lo ha podido contener. Destacar nuevamente la magnífica colaboración de todos los medios de las distintas administraciones, intervinientes, ayuntamientos, cabildo, comunidad autónoma y ministerio, y también, por supuesto, agradecer a todos aquellos que están implicados, incluidos ustedes en los medios que llevan aquí muchísimas horas, pues la labor, por un lado, de extinción, de trabajo, voluntarios, protección civil, en definitiva, a todos los medios, no quiero dejarme a ninguno detrás, y a ustedes como un elemento fundamental para transmitir a la ciudadanía la evolución de este incendio. Muchas gracias.